¡Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial! Les hablo Fernando Paloma, me acompaña el ex 10 de la selección argentina, Mario Quimpes. Esto va a ser magnífico. El fútbol siempre nos tiene bastante, bastante entretenido. Por eso hoy tenemos un amistoso que pinta lindo. Hace bien la defensa frustrando el ataque. ¡Le pega fuerte! ¡Pegó en el poste y lo puede festejar! Y es que seguimos con el partido 1-0. Morales. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Filtró la buena pelota! Y esta jugada no llega a nada. Morales. Llega cortando bien y recupera. ¡No! 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 ¡Viene el empate! ¡Casi morito! Y Fernando, ¿qué querés que te diga? ¿La dejó pasar? Habrá que esperar la próxima. ¡Venga! Señoras y señores y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Morales. Se metió bien entre la línea del pase. Ahí se viene y la va a tener muy apretada jugada, pero el árbitro decide levantar la bandera. ¡Brillante cambio de juego! ¡Toque devuelve la pelota! ¡En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro! ¡Siga, siga, siga, dice el árbitro! ¡Está bien con el librito en la mano! ¡Atento con el pase! ¡Formidable la tajada de este arquivo ante la llegada de cabeza! ¡Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota! La verdad que le ha quedado una cara que no te lo puedo ni contar, ¿eh? De la que se salvaron. ¡No se puede andar regalando una pelota así! ¡Esta puede ser buena! Parecía un ataque claro, se ha escapado. ¡Bueno, recuperación en zona de peligro! ¡Alejando la pelota! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo con este peligro de gol! ¡Ahí está otro gol! ¡Y alegría en el equipo que quedan dos arriba! ¡Puedo en partido! Y por ahora el Barcaval está dos a cero. No logra pasar bien la pelota. Terminó perdida la pelota. ¡Ahí está otro gol! Isaac Rizuela ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. ¡Bárbaro lo anticipo! ¡Ahí se viene este avance con grandes posibilidades! ¡Ahí está cerca! ¡Puede ser! ¡Y está! ¡Gol! ¡Es el gol que les puede levantar el ánimo! ¡El partido por ahora! ¡Dos a uno! ¡Si va a tener una para meter un centro! ¡Y ahí le pide la pelota! ¡Brillante el arquero! ¡Como hizo para tapar esta jugada peligrosa! ¡Y así de fácil se ha quedado con la pelota! ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Qué fácil la pelota tras ese camisazo! ¡Con un peluchito le tiraron! ¡Qué paté nomás! ¡Ha llegado bien a bloquearlo! ¡No se le da la posesión al local! ¡Esto no quiere decir que el no tener la pelota no vaya ganando el partido! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Ay! ¡Trabajo de la defensa! Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse Morales ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Lotería por empatar! ¡No lo puedo creer, Morito! ¡Es increíble, Fernández! ¡Estaba solo delante del arquero! ¡Se va a jugar un minuto más en este compromiso! ¡A este chico no lo querés de cuñado! ¡No te deja hacer nada en el área! ¡Movidito! ¡El marcador se termina! ¡El primer tiempo! ¡2 a 1 el partido! ¡Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? ¡Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos! ¡Se viene el complemento del partido! ¡Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también! ¡Morales! ¡Morales! ¡Va moviendo la pelota, esperando el espacio! ¡Viene el empate! ¡Espectacular atajada! ¡Puede avanzar un poco más por ahí! ¡Máximo Arález! ¡Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa! ¡Pelota desviada! ¡Se viene el tiro de esquina! ¡Deciden jugar así el tiro de esquina! ¡Ahí va la pelota al área! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! ¡Buen cabezoso, pero la pelota se va arriba, por lo ser mejor! ¡Anda generoso este muchacho hoy! ¡Morales! ¡Es elogiable como este equipo aún perdiendo! ¡Siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal! ¡Lo hace gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El empate ha llegado! ¡Lo que están tan buscados lo consiguieron al final! ¡Este partido es Timbalada! ¡En la pizarra la evidencia de este festival de goles, 2 a 2! ¡Morales! ¡Como el banando, ni lo metió ese pase! ¡Se escapa la pelota, estaba enorme el arquero! ¡Y con elegancia revienta la pelota! ¡Qué pedazo de arquero es lo que acaba de parar! ¡Estos dos siguen igual! ¡Morales! ¡Era buena esa, pero se fue larga! ¡De aquel más 30 minutos le queda en el partido! ¡Maneja la pelota y se acerca al arco rival! ¡Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad! ¡Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo! ¡Isaac Brizuela! ¡Si le quería regalar la pelota, que por lo menos le pongo un moño, ¿no? ¡Ah! ¡Este muchacho ni de mozo lo contratarían! ¡Y por ahora sigue con la pelota! ¡Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero! ¡Mira qué bombón que le acaban de sacar! ¡Por favor, la posición adelantada! ¡Carola está buena jugada! ¡Y ahí se queda con la pelota, con mucha facilidad! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! ¡Morales! ¡Por! ¡Intercepción del juego! ¡Hacen bien sacándola del peligro! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos! ¡El centro! ¡Bajó la pelota, les queda muy fácil! ¡Y entró! ¡Y le dieron vuelta al final, sí! ¡Cosa de locos! ¡Las cosas que del fútbol! ¡Gol! Disfrutemos otra vez de este centro que permitió el gol. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. 3 a 2 en la pizarra, vaya, festival de gol. ¡Ahí está el árbitro, dándole la ventaja! ¡Clara intercepción! ¡Morales! ¡Una falta de texto! ¡Esto lo van a echar, me parece! Este hombre va a dar dinámica para mantener el resultado y la ventaja en el partido. ¡Brillante tiro libre cerca estuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! ¡Muy inteligente cambio de frente! ¡Se puede estar construyendo la jugada con que empate en el partido, atentos! ¡Era falta, pero el árbitro la dejó! ¡Se le abre un espacio, lo tiene! ¡Se animará a pegarle! ¡Casi sobre el final del partido, la pelota no quiere entrar! ¡Era una oportunidad que no se tenía que desperdiciar, pero falló! ¡Necesita compañía, lo presionan! ¡Calderón! ¡Fue buena intervención! ¡Es bueno ese pase filtrado! ¡Qué buen pase metió! ¡Viene con ganas! ¡Levantó el boro el arquero otra vez! ¡Impresionante la pelota que acaba de sacar! ¡El rival sigue insistiendo! ¡Se va a animar! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! ¡Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final! ¡Va el segundo palo! ¡Otra pérdida de balón! ¡Era el balón perfecto, pero se pasó de ganas! ¡Ahí lo dejó sentado al rival! ¡Mira esa pelota que va al área! ¡Ha interceptado! ¡Se viene y está! ¡Ahí está el jatro! ¡Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador! ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros! ¡Es Matarón! ¡Ahí está el jatro! ¡Se terminó el partido y también se terminó la ilusión de esta hinchada que hoy pensaban que ganaban! Bueno, sí, la hinchada está caretita, como se dice, por esa decisión del árbitro, pero le costaba, le costaba.